El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, acumula 11 carpetas de investigación en su contra, mientras que el exfiscal Edgar Beitia, preso en Estados Unidos, acumula 17, según informó sobre el caso la Fiscalía General del Estado, FG, de Nayarit. De las carpetas de Beitia, tres han sido judicializadas por despojo, extorsión, secuestro y lo que resulte. El fiscal estatal, Petronilo Díaz Ponce Medrano, detalló que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica UIPE, de esa dependencia, a la fecha tiene los siguientes bienes asegurados, inmuebles, 139, vehículos, 874, motocicletas, 326, numerario, 4.257.683 pesos y 121 dólares, diversos bienes muebles, 479, y ganado, 342. Explicó que de dichos recursos, causaron abandono a favor de la Fiscalía los siguientes. Un vehículo blindado con un valor de 1.700.000 pesos y otro de 1.200.000 pesos, dando un monto total de 2.900.000 pesos. Señaló que se solicitó el abandono de las siguientes propiedades, de las cuales está la espera de fecha de audiencia. Inmueble con valor de 2.828.000 pesos, otro de 834.000 pesos, uno más de 585.000 pesos, inmueble de 1.324.000 pesos, otro de 1.380.000 pesos y uno más de 499.500 pesos, sumando 7.450.500 pesos. En tanto, el gobierno de Nayarit dio a conocer que retiró una notaría al exfiscal Edgar Beitia, quien se encuentra preso en Estados Unidos por diversos delitos relacionados con el narcotráfico, tráfico.